Perdió a su esposo, pero ahora no solamente que pierde a su esposo, sino que pasa por una pérdida muy profunda. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¿Cuántos años? 10. Y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Para que usted tenga una relación, en aquel tiempo no había pensión ni jubilación, las viudas mayormente morían de hambre, estaban desamparadas, no tenían absolutamente ninguna ayuda. Pero ahora esta mujer, entendiendo la desgracia que le toca vivir, lo que hace esta mujer es que le da la oportunidad a sus dos nueras de que se vuelvan a casar si así lo quieren. Les da la oportunidad de que hagan su vida. Les dicen, chicas, están en libertad, ya no tengo más hijos para darles. Y esta mujer, interpretando que el dolor de ella no tiene por qué ser el dolor de estas dos nueras. Mire qué suegra. ¿Cuántos quieren una suegra así? Una mujer que lo que quiere es que ellas tengan la libertad de decidir por ellas mismas. Todo da vuelta en la vida. Diga conmigo, todo da vuelta. Aún en un momento de dolor, ese momento de dolor puede girar, y quizás Dios hacer de ese momento de dolor, un momento donde Él pueda mostrarte su cariño en medio del dolor y su apoyo. Oiga, pareciera una contradicción lo que estoy diciendo. ¿Cómo Dios me va a mostrar cariño cuando estoy perdiendo un ser querido? No podemos retener la vida de nadie. Dios es el dueño de todas las cosas. Y lo que hoy no entiendo, algún día me lo va a explicar. La esperanza, los sueños de Noemí se transforman en amargura. Mire el versículo 20 y 21 de este pasaje bíblico. 20 y 21. Ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque Noemí es dulzura. Es decir, el estado que ella está viviendo había amargado su alma. Y entonces ella ya no quiere su nombre, dulzura, porque ya no se siente una dulzura, se siente una amargura. Porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de Cebada. Queridos hermanos, salió a buscar y a pelear la vida buscando en los campos de voz para recoger espigas y comer. Oiga, cuando una persona pierde todo, no puede perder la capacidad de pelear y pelear la vida desde la posibilidad que tenga. Hay gente que ante la pérdida se abandona, hay gente que tira la toalla, hay gente que se deja morir, hay gente que se deprime. Pero aquí tiene un apoyo. Esta Ruth es una hija que va a apoyar a su suegra Noemí, que está en una amargura profunda, pero que sale a buscar trabajo. Capítulo 2, versículo 11 y 12. Y que en ese momento, dice, respondió a vos, le dijo, he sido, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Mire, lo bueno corre, lo bueno corre y lo malo corre mucho más rápido, pero lo bueno corre también. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que desean, dejando a tu padre y a tu madre, le está diciendo a la Moabita, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mire que palabra extraordinaria, lo que está diciendo este hombre, abre su corazón, te has refugiado bajo las alas de Dios. Oiga, en medio de su dolor, de su necesidad, refúgiese bajo las alas de Dios. Cuando el favor de los hombres no llegan, Dios puede favorecerte tocando el corazón de la gente que no conociste para favorecerte a ti. Solamente busca a Dios y cúbrete bajo sus alas, porque Dios hará que su bendición te alcance del lugar que menos espera para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen un amén, un gloria a Dios, una aleluya, algo? En medio de la amargura de esta mujer, en medio de la tristeza de Noemí, Dios comienza a bendecir a Ruth en estos campos de Belén, donde el dueño era vos. La comienza a bendecir el favor de Dios, dejen que caiga más grano, dejen que caiga más trigo. El hombre ya se está fijando en ella, ya la está observando, sabe que es una mujer atractiva, que tiene un buen corazón. Y queridos hermanos, aún no es mí, dice, es tu tiempo, es el momento, es tu oportunidad. Queridos hermanos, qué extraordinario ver que en ese momento Dios une el corazón de vos con el de Ruth. Y en medio del dolor tienen un hijo. Se llegan, por supuesto, la redime y tiene un hijo llamado Obed. ¿Sabes quién es Obed? Capítulo 4, versículo 13 al 17. Voy a ir al final de la historia. Capítulo 4, versículo 13 al 17. Vos pues tomó a Ruth. Y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que siete hijos. ¿Cuántos quieren una nuera así? Impresionante, ¿no? Y tomando a Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, su cuidadora. Y le dieron nombres las vecinas diciendo, le ha nacido hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre del rey David. Del hombre más importante que Israel tuvo como rey. El hombre que tuvo el corazón de Dios. En medio de tu dolor y de tu tristeza, Dios puede cambiarla. En medio de tu pérdida, en medio de ese desarraigo, en medio de ese llanto, de ese no sé por qué. Dios puede hacer que las cosas cambien para gloria de su nombre. En medio del dolor, oiga, quizás si mi madre no hubiera muerto, yo nunca hubiera conocido a Jesús. Si mi madre no hubiera muerto en 1988, en el mes de marzo, yo nunca hubiera llegado a una iglesia en el mes de abril. Pero destrozado con mi alma en amargura y en tristeza y en dolor, llegué a una iglesia donde alguien predicaba la palabra de Dios. Me senté en el primer banco y en la angustia y en la amargura de mi alma. Dije, te necesito Jesús, entra en mi vida. Y en medio del dolor, en medio de mi pérdida más profunda, fue el día que Jesús nació en mi corazón. Hoy tienes pastor porque este pastor nació desde la pérdida de una madre y allí nació Jesús dentro mío. Bendito sea el nombre de Jesús, porque en medio del dolor, Dios traerá gozo y alegría y traerá propósito en tu vida para la gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre de Jesús.